Ya estamos grabando. Bueno, este es el tutorial que comenté que iba a grabar. Es cómo poder habilitar nuestro Metamask para que pueda hablar con Pancake. ¿Por qué Metamask? ¿Por qué no alguna otra como la misma de Binance, Smart Chain Wallet, Truth Wallet? Entonces, se ha reportado en varias ocasiones que el conectarte, sobre todo en las farms, no he escuchado nada de las pools, pero de las farms, que ha habido problemas. Entonces, la manera mejor de conectarse o sin tener que tener tanto problema es con Metamask. El problema es que Metamask nativamente habla con Ethereum. Voy a hacer este tutorial para hacerlo paso por paso, cómo se registra tu Metamask en la red de Binance. Todos los links y toda la información que voy a poner, lo voy a dejar en la descripción de este video. Este video es prácticamente un tutorial y lo voy a estar refiriendo en las llamadas y cuando me pregunten lo voy a estar pasando. Esto es de cómo poder conectar tu Metamask y poder estar haciendo lo que hemos estado hablando, las pools, poder ganar este interés. Y cada vez que hable yo en las llamadas voy a referir mucho a este video. Ayer un compañero ya confirmó que Elron hace steak con Pancake y te dan Elron. Entonces, tú llegas con tu Pancake y te iré a hacerlo. Más adelante voy a hacer una de cómo hacer el farming y cómo hacer el pool. Pero este es prácticamente nada más cómo hacer que tu Metamask hable con Pancake. Así que porque si te vienes aquí, a ver, a Home, donde me pide que me conecte aquí, en Trade. Vamos aquí. Tengo que refrescar un minuto. Bueno, algo está pasando aquí. Vámonos aquí desde el principio. Ok. Cerramos esta. Estamos aquí desde el principio. Dicen que al parecer, mira, cuando tú te conectas aquí, estoy en la página en Home, pero te puedes unir a Trade. Donde tienes el de conectarte. Te da todas estas opciones, pero la mejor es Metamask. Más si tratas de conectarte, se va a conectar con tu cartera de Ethereum. Ahorita lo voy a tratar y sí se conecta. Más, sin embargo, a la hora que quieras hacer trading, no te va a dejar. No habla. Se conecta, más no habla con la red de Ethereum. Entonces, tienes que ponerlo en el red o en la cadena de Binance. Vamos a hacer lo siguiente. Te vienes aquí y te vas hasta el Custom RPC. Le das ahí clic y vas a tener todas estas opciones. Vamos a poner, de nombre le puedes poner lo que tú quieras. Vamos nuevamente aquí. De nombre le puedes poner. Es el nombre que uno quiera. Le puedes poner Binance nada más, lo que tú gustes. Luego aquí le tienes que poner realmente cuál es la cadena con la que se va, el blockchain con la que se va a comunicar. Entonces, aquí va a ser HTTPS. Luego es BSC, de Binance Smart Chain, data, set, uno, de, y, 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 y. Perdón. Aquí es punto. Perdón, perdón. Definit. Punto. I, y, 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 y. Y al final ponemos un, al final, no es necesario ponerlo, pero yo sí lo voy a poner. Luego el número, el número de la cadena es el número 56. Luego, este es opcional, pero yo sí por lo general lo pongo y pues es BNB. Es el número, es en lugar de estar trayendo en Ethereum, vamos a estar trayendo en Binance. Entonces, pone el número Binance. Y este es el, el, el explorador. Yo también lo recomiendo para cualquier transacción la puedan ver en el explorador. Entonces, vamos a poner H, TTP, S, dos puntos, diagonal, BSC, scan, punto com. Entonces, vamos a revisar. Nombre, Binance Chain Smart. La cadena con la que se va, este es el blockchain con el que se va a comunicar. Hay varios, este, hay muchos, de hecho, yo fui el que escogí. Hay dos, tres, creo que hasta cuatro principal y luego hay backup. Hay muchos, pero viene siendo BSC, dar a CID, semilla de información, uno. Luego, punto, defibip, punto, i, o, y diagonal. Luego, el número es 56, BNB. Y el explorador, no se tiene que poner, pero aquí se ve cuando te mandan algo, o cuando tú mandas algo, tú puedes venir, te va a dar un link en el que tú puedes ver la transacción. Más sin embargo, este, sigue, es totalmente, opera sin ningún problema operacional o operativo. Este, lo único es si quieres ver la transacción. Después de eso, le va a hacer guardar. Y eso es todo. Ya tenemos aquí la Binance Smart Chain. Ahora sí, podemos venirnos aquí. Recuerden, si llegan aquí y hacen ese paso, ya van a estar en el Binance Smart Chain. Pero si lo hicieron sin estar aquí, de default, los va a poner en Ethereum. Entonces, tienen que hacer clic aquí y se van al de Binance Smart Chain, que esté escogido ese. Vamos a cerrar aquí y vamos a conectar. Conectas. No tenemos nada de BNBs. Interesante. A ver, voy a cancelar y voy a ver algo. Está diciendo que empieza. Vamos a conectarnos. Nada más que ya ver si era este. Vamos a ver si aquí nos conectamos. Conectarnos. Y ya está. Ahora, todavía no tengo BNB. Después voy a hacer, yo creo, otro video de cómo hacer farming. Ya estoy conectado de momento. Ahora, lo único que falta aquí es mandar BNB. Puedes mandar Pancake. Y quiero avisar que aquí no es como cuando estás en la red de Ethereum, que tienes que poner el contrato y tienes que dar el token de alta. Si tú compras Cake o cualquier token que corra en la cadena de Binance, lo mandas y se tarda la primera vez un poco, pero te va a registrar aquí abajo el token. Yo voy a comprar, por ejemplo, y lo haré en el video, voy a comprar Pancake y lo voy a mandar directamente aquí para no hacer, para no venir a tradear directamente Pancake y luego lo pongo en las pools. Entonces, me va a salir aquí Pancake. No tengo que agregarlo. Esto de AdToken no cuenta para cuando estás en el Binance Smart Chain. Toda la información la voy a dejar abajo. Así que ahí pueden ver todos los datos para nada más copiarlo y ponerlo. Cualquier duda, ya sabré que está conectada. Ya no hay ningún problema y estamos en el Binance Smart Chain. Si yo mando algo aquí, ya las transacciones son súper baratas y súper rápidas. Cualquier pregunta los espero en el canal. Únanse al canal. Suscríbanse. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas todos los días a las 1 de la mañana, horario pacífico y creo que es las 10 de la mañana, hora de España. ¿Ok? Saludos y cualquier pregunta también lo pueden dejar en el comentario. Yo estoy atento a los comentarios y la respondo con tiempo. Hasta luego. Bye.